Bueno, cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana. Estamos recibiendo, tal cual lo anunciábamos hace instantes, al presidente de OCE, ingeniero Raúl Montero, que bueno, nos brinda su palabra también en esta mañana amablemente. Buenos días, Montero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos primeramente. Sabemos que puso incluso una pequeña reunión ahí para tener esta charla. Bueno, parece importante, en este caso, no sé si está al tanto de la situación actual de la obra del saneamiento en Juan Lacase. Hoy los vecinos se han convocado a una movilización y demás. Bueno, queríamos saber un poco y tener obviamente la palabra de OCE como responsable de esta obra, ¿verdad? Sí, estoy al tanto ya hace unos cuantos días que inclusive tuvimos alguna reunión con el señor alcalde y con representantes de la Cámara de Comercio, creo que era, bueno, fue la viva de la ciudad. Centro Comercial. 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 son más de 9 millones de dólares, son como 30.000 metros, dije ya, de tuberías, inclusive es una obra que se va a ampliar porque va a incluir también la planta de tratamiento que no está en la obra original, en la obra básica, y bueno, sabemos que por diferentes circunstancias se avanzó mucho en la colocación de tuberías, hay como, deben ser unos 10.000 metros los colocados, más de 10.000 metros los caños colocados, y no se avanzó con el mismo ritmo en la reposición de los pavimentos. Eso es uno de los reclamos principales, justamente la forma, concretamente como usted lo mencionaba, también la población entiende la importancia de esta obra por encima de todo, no está en cuestión eso. Ahora, la forma ha provocado, por ejemplo, para que tenga una idea y para que se entienda de qué estamos hablando, cierres parciales de comercios durante 15 días por no poder acceder, pero además no tener previamente una posibilidad de planificar eso por desconocer que eso iba a pasar, y esa descoordinación tal vez, ¿hay alguna razón por el tipo de suelo, por alguna cuestión técnica, que eso se haya dado así, que se hayan hecho tantas calles, por ejemplo, y no se haya avanzado al mismo ritmo con la pavimentación? Sí, hay muchas razones, es una combinación de razones, por ejemplo, la aparición de agua y las dificultades para atraer el agua por la naturaleza del suelo, de ahí de Juan Lacaze, que era un suelo muy fino, lo cual se nota también seguramente en la presencia de mucho polvo en la atmósfera, al ser fino ese material, tuvieron que abrir, ante la complicación de dominar algunos frentes de obra, comenzaron a abrir otros frentes de obra, eso provocó que tuviéramos demasiadas calles abiertas, y bueno, y no se terminara. La situación actual es que se suspendieron los, o sea, no se deberían abrir más frente, según el uniforme que yo estuve mirando, se piensa que por este año no se abrirían más frente y se van a dedicar solamente a reposición de pavimentos, son decisiones a veces difíciles de tomar, porque cuando uno pone en marcha una obra, también es mucha la gente que trabaja en esa obra. ¿Cuánta gente, a propósito de eso, cuánta gente está trabajando en la obra? Yo no lo sé decir en este momento, pero sí le puedo decir que en una obra de 9 millones de dólares, tiene que ser cerca de 2 millones de dólares los sueldos que se pagan, y eso es mucho dinero, que es bueno que mucha gente queda esperanzada y queda, bueno, le cambia la vida a la vida a mucha gente eso. En un momento nos avisaron que si suspendíamos la colocación de cada año se iba a quedar mucha gente en seguro de paro, para nosotros en ese momento estábamos valorando más la situación de descontento de la gente y realmente tenía mayor valor para nosotros, pensábamos que la empresa podía reciclar un poco o cambiar de tarea, supongo que es lo que ha hecho, porque no ha recibido quejas de ese tipo, y últimamente la empresa está volcada más a reponer pavimentos. Creo que la carpeta del centro ya ha sido repuesta en gran parte, se estaba trabajando en la inclinación de calles del barrio Charrua, que también recibí un poco el mal manejo que hacían algunos vecinos de pasar. Pedimos la mayor colaboración a los efectos de que, bueno, que no se complique la calidad de esas obras, haciendo ingresos prematuros a las áreas ya con cierto tratamiento. Hemos llegado a acuerdos con la Intendencia de Colonia, que se ha mostrado muy abierta y muy comprensiva. Ellos también, ellos son los dueños de los pavimentos y tienen derecho a controlar y a exigir calidad. A veces hay que coordinar esas cosas para que esos controles no se transformen en trabas. Recién hablábamos con el director de obras de la Intendencia de Colonia, Ingeniero Gonzalo Santos, hace instantes, antes, previo a la comunicación con usted, y justamente decía que en la etapa de ejecución la Intendencia era un espectador más como lo es la población, que digamos que en esta etapa era únicamente OCE, digamos, el encargado de la parte de la ejecución, digamos. Claro, claro, pero después se transforma en un actor no principal, pero importantísimo, porque es la que controla la calidad, controla si la compactación está bien hecha. Además, ahí se llegó a un acuerdo de no solo cambiar lo que realmente corresponde a la zanja de clase OCE para los colectores, que generalmente van por el medio de la calle, por el eje de la calle, sino tratar de reparar todo, pero eso exigió que los controles de compactación fueran parejos en toda la calle, no solo sobre la zanja. En fin, pero yo creo que esas cosas ya están solucionadas. Lamentablemente creo que la semana pasada no se avanzó mucho en la pavimentación porque debe haber llovido unos cuantos días. Por suerte ha llovido, pero para esa hora es malo que llueva. Nunca quedamos del todo conformes. Pero bueno, la lluvia es enemiga de una tarea de pavimentación, que no se puede soslayar y no se puede trabajar con lluvia. Realmente si uno está compactando e imprimando. Así que esperemos que estos días que vienen podamos avanzar y podamos achicar y mitigar un poco esos perjuicios que le estamos provocando a la gente y que pedimos disculpas por ello. Pero realmente, por más que lo sepan, quiero que sean conscientes de la importancia de esta obra para la ciudad. No es común que se encare una obra de saneamiento tan global como esta de Juan Lacase, tan grande. Y bueno, lo que menos queremos es que ese esfuerzo que estamos haciendo, que está haciendo todo el país, porque OCE es una empresa nacional, y bueno, y las obras que hace la financia con lo que recauda en todo el país, no es un regalo del cielo ni nada que se parezca. O sea, que luego hace un esfuerzo tan grande, todos, todo el país, quedemos en una situación en que los vecinos sientan que nosotros les estamos perjudicando por nada. La verdad es que pedimos un poco de paciencia. En ese sentido, Montero, le pregunto, ¿cómo sigue la obra de aquí el MAS? Un poco para que sepan los vecinos a qué atenerse. Usted ya lo mencionaba, pero resumiendo un poco cómo sigue de aquí el MAS y si eventualmente existe la posibilidad de que se pueda dar a conocer a la población el plan de obras o cómo se va a ir ejecutando para que puedan tomar previsiones en algunos casos. Por ejemplo, algunos de los casos que mencionaban los vecinos son la dificultad de la movilidad, obviamente, el acceso, por ejemplo, que preocupaba de ambulancias a centros de salud, cosa que pasó, un comercio que estuvo varios días ahí, varios comercios afectados, pero con algún cierre parcial en algún momento, con varias cuadras cerradas que no podían llegar los clientes. Esto impacta, bueno, ya la situación económica que vive la ciudad de Juan Lacaze y, bueno, la zona de Limítrofe con Argentina también, ¿no? Bueno, pero se suma una cosa más. ¿Cómo sigue de aquí el MAS esto y si es posible que se pueda conocer el plan de obras por parte de la población? Sí, sigue, como decía al principio, dándole preponderancia a las tareas de pavimentación y no a la de abrir nuevo frente de obra con colocación de caños. Y también se le pidió a la empresa un plan de trabajo para ver cómo se repavimentan todas esas calles cuyos pavimentos fueron removidos. No tengo ningún problema en que ese plan sea conocido y lo que voy a hacer hincapié y agradezco mucho que usted me lo plantee, es esa descoordinación de no hablar con los vecinos y no avisar y no buscarle la vuelta. No tengo por qué no creerle y agradezco mucho que me lo plantee y voy a hacerse dar esa inquietud porque siempre coordinar da un poco más de trabajo y lleva un poco más de tiempo, pero tiene muchas ventajas y vamos a tratar de lograr esas ventajas. Bien, usted mencionaba más temprano lo de la planta de tratamiento de aguas residuales, cosa que no es menor, porque bueno, todo esto va a confluir ahí para después ser volcado al río de la Plata en óptimas condiciones, ¿no? ¿Qué nos puede adelantar en cuanto a eso? ¿Qué perspectivas hay? Ya está planteado en ampliar esta obra que estamos para construir esa planta. Se están haciendo ajustos al proyecto. El otro día la empresa, yo le reclamaba a la empresa que pusiera un poco en orden la situación y ellos me reclamaron ultimar los detalles del proyecto, pero bueno, vamos a hacer, va a haber una continuidad de obra ahí a los efectos de cumplir con esas dos cosas que tiene que cumplir un sistema de saneamiento, que es alejar las aguas salidas de la vivienda y eso se hace con redes de colectores y conexiones, pero también luego tratar esos líquidos que se recolectan para que sean amigables con el medio ambiente. Bueno, hay que hacer las dos cosas. Lo primero lo estamos haciendo con mucho, bueno, con todas estas repercusiones que usted me plantea. Lo segundo ya lo estamos planteando para que haya continuidad con la empresa. ¿Cómo será lo que de algún modo llamo el día después, pasando la obra, después que esté funcionamiento? No sé si ya hay fecha o hay una fecha planteada para eso. ¿Cómo será el día después? ¿En cuanto a los vecinos va a ser obligatorio conectarse? ¿Qué costo tendría? ¿Cómo sería desde la calle, digamos, hasta el hogar? En general, hasta ahora no hay costos de OCE en principio si se conectan en un plazo indicado, o sea, se comunica una fecha, un momento cero, y luego tienen unos seis meses para conectar. Ahí hay una tarea interna que hay que tener en cuenta, que es adaptar todas las instalaciones internas para que actualmente van hacia un pozo negro, hacia una fosa céptica, adaptarlas para que vayan hacia el frente de la casa y hacia el colector. Pero, bueno, siempre se da un plazo y en general no se cobra. O sea, esa sí se hace dentro de ese plazo. Desde mi desconocimiento le pregunto, pero es una pregunta que se puedan hacer muchos vecinos. ¿La conexión va desde el pozo negro o el pozo negro debe ser anulado y va directamente al saneamiento? No, no, el pozo negro debe ser anulado. Yo le diría a los vecinos que ven pasar el colector que puedan hacer alguna cámara antes del pozo negro y lo dejan planteado de anularlo en el momento de conectar, si quieren ir adelantando. Pero, a ver si me explico. Toda la instalación va hacia un pozo negro, intercalar una cámara, y luego a último momento, cuando ya está funcionando la red, se conecta hacia la red y se elimina la conexión al pozo negro. O sea, el pozo negro queda fuera del servicio. Lógicamente que esa instalación desde la calle hasta adentro corre por parte de cada vecino, lógicamente. Sí, sí, corre por parte de cada vecino. Puede haber algún plan. Nosotros estamos trabajando con algún plan de financiación. En principio no está funcionando todavía en todos los departamentos. En algunos departamentos sí, pero bueno, podríamos ver un poco la realidad y ver si es necesario. Estaría bueno empezar a hacer relevamiento de cómo está la situación. Eso depende de muchas cosas, ¿verdad? Porque si las casas tienen retiros laterales, no hay que incluir en los gastos de la instalación interna toda la remoción de los pisos de la casa. En cambio, cuando no hay retiros laterales, cuando la casa está encerrada, o sea, cubre todos los límites con los padrones vecinos, ya es más complicado porque tirar todas las aguas que salen del baño, que en general están en el fondo, hacia la calle, implica pasar por el dormitorio, por la cocina o por el living, y eso siempre es más caro. O sea, cuando hay un pasillo lateral sin construir, siempre es más fácil. Pero esa es una realidad de cada casa, así que cada familia, tendríamos que ver cómo encaramos, podríamos, en la medida que avance un poco más la obra, ya hacer una especie de relevamiento con el fin de ayudar un poco a los vecinos e instruirlos a los efectos de que vean cuál es la mejor solución. Una consulta recurrente que hemos tenido es cuánto van a pagar. Usted hablaba reciente de un periodo que iba a ser gratuito, ¿no? Pero, ¿cuánto pagarían después por la tasa de saneamiento? Bueno, después, ¿cuánto se paga por el servicio? El servicio se paga lo mismo que paguen de agua, van a pagar más o menos de saneamiento. O sea, por cargos fijos y por el servicio de catalizados. Bien, o sea que sería... Para dar una idea, o sea, la catalizada variable es lo mismo que el variable de agua, el gasto de agua, y después hay algunos cargos fijos de saneamiento que más o menos se equiparan con el cargo fijo de agua. Una vivienda que hoy paga 700 pesos, por ejemplo, pasaría a pagar 1.400 con el saneamiento. Por ejemplo, por ejemplo, a grandes rasgos. Bien, en cuanto a fechas, sé que es una pregunta complicada, pero ¿alguna proyección debe tener OCE en cuanto a fechas de finalización y demás? No para que la diga concretamente, pero por lo menos tener una idea. No, pero en lo que va del año se han colocado 10.000 metros de red de los 30.000. Yo creo que el año que viene deberíamos... Vamos a dedicar lo que queda de este año para tratar de ponernos al día con los pavimentos. Seguramente deberíamos aprovechar el verano también para eso. Capaz que enero... Está la licencia de la construcción ahí que nos interrumpe un poco, pero tratar de llegar a esa licencia, que además son las fechas más tradicionales, para que estemos lo más ordenados posible. Y luego el año que viene dedicarnos con otra organización, con otro ritmo a adelantar y podríamos pensar que esté terminada la obra de colocación. Y bueno, paralelamente tenemos que empezar con la planta. Yo creo que nos va a llevar el año que viene para más o menos tener terminado todo el sistema. Bien. ¿2025 estaría en funcionamiento, tal vez? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me apura un poco, pero creo que sí. Bien. Bueno, y en cuanto a la licencia de la construcción concretamente, que es del 15 hasta el 6 de enero, ahí se va a parar la obra, obviamente. Vamos a ver, si hubiera situaciones muy especiales, podríamos negociarlo, pero es un poco complejo, eso dada las normas que rigen todo el trabajo de la gente de la construcción. Veremos. Lo que vamos a tratar de evitar es que queden cosas, durante todo ese mes, que vuelvan muy complicada la vida de esos barrios, más teniendo en cuenta la importancia de las fechas. Así que tenemos lo que queda de noviembre y mitad de diciembre para tratar de poner en orden antes de que lleguen esas fechas. Bien, ingeniero Raúl Montero, presidente de OCE, muchas gracias por su tiempo, por atendernos y, bueno, por este diálogo, que ojalá sea esclarecedor también para muchas cosas que a veces no se saben o no se manejan. Yo lo que pido es un poco de paciencia, seguramente se hayan cometido algunos errores, tal vez con el afán de avanzar se abrieron demasiados frentes, algunas dificultades hicieron que no pudieran terminar en algunos barrios, se abrieron otros y, bueno, y luego se llegó a esta situación tan preocupante o tan molesta para mucha gente. Entendemos la molestia, pero también quiero que nos entiendan de que, bueno, no siempre es fácil cortarle caminos a la empresa para que avance. La empresa necesita avanzar y también la administración necesita que la obra avance porque, bueno, tiene que cumplir las cosas, todos los plazos presupuestales y tiene que hacer avanzar la obra, o sea, nunca puede estar de nuestra parte una especie de sensación de que estamos trabando la obra. Lo que sí, dentro de determinados límites, cosa que hicimos y por eso se cambió un poco todo el plan de avance. Queda prometido un plan de regularización de los pavimentos que esperemos que, en cuanto lo tengamos, se los haremos llegar a usted. En esa apertura que ha tenido OCE, bueno, con la población, recibiendo a los vecinos y demás, le preguntábamos hace unos días, bueno, si pensaba venir a Juan Lacase, le volvemos a preguntar, eventualmente podría llegar, no sé si el directorio o usted concretamente, aquí en la ciudad de Juan Lacase a ver concretamente la situación y de pronto charlar con los vecinos. Bueno, vamos a ir, sí, vamos a ir, vamos, yo creo que me lo preguntaron en ocasión de la inauguración de la planta de tratamiento en Colonia. Exacto, exacto, fui yo, fui yo. Sí, que ya no me acuerdo la fecha, pero fue hace un mes, más o menos, o fines de octubre, más o menos. La verdad que han sido días medios agitados estos, pero por suerte, porque se han terminado algunas obras y, bueno, siempre es satisfactorio eso, pero vamos a organizar una visita y, bueno, y nos veremos por ahí. Bien, bueno, le agradezco una vez más y gracias, estamos en contacto en cualquier momento. Que pasen muy bien, saludos a toda la gente. Hacemos Radio Convocación de Servicio, un encuentro con lo mejor de cada uno de nosotros. Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire, conducción Darío Izaguirre.